Amigas, bienvenidas una vez más, una vez menos a este, su canal con cien mil suscriptores. Mientras usted... ¿Hay otros? ¿Hay otros suscriptores? Claro que sí, novecientos mil más que estamos buscando para llegar ya al millón. Acompañándolas como siempre, mientras usted celebra los cien mil suscriptores de las mamás. Mientras usted celebra la torpeza de Janet. Mientras usted celebra que sus hijas se fueron el fin de semana con su papá. Mientras usted celebra no ser mamá. Mientras usted celebra el Día del Amor y la Amistad que ya viene para acá. Y mientras usted celebra que casi está por terminar el invierno. Bienvenida, dele click, campanita, comente, ya lo sabe. Arrancamos. Las mamás, somos las mamás presentar. Las mamás, somos las mamás presentar. Las mamás, somos las mamás presentar. Y ya lo sabe. Las mamás, somos las mamás presentar. Y ya sabes, así tres teclas que tocan. Y luego te conchocas. Me gusta. Regresamos. Pero está entrenada. Que es porque me encanta. Ay, pues una vez más, un episodio con ustedes. Qué contenta. Me encanta. Vienes en tono normal. Tono conducción. Ay, buenas tardes. ¡Familia bonita! Es que ¿saben qué? Ya me creció la panza muchísimo Ya no quedé poniendo un lado ¡Ay, no quedé poniendo un lado, salud! ¡Ay, que me salga bien borrachote! ¿Este parazo, Malena, te ha traído muy colorida? Nunca te he visto muy colorida Hay que traer... Y mira este collar ¡Ay, qué fino! ¡Money, money, money! Le voy a poner money, Mónica ¡Mónica! Para que le digan money Esto es como un peso pluma original Cala Cala, cala Y como que uno no puede toser bien Ya la veras y diablito Creo que ni siquiera está diseñado Para ser usado por humanos Oye, que fíjate Esto lo debe haber dicho en el episodio pasado Pero no importa, amigas Porque seguro estás mamaratoneando Fíjate que ya están haciendo una playlist Una lista de juego En Spotify De las canciones que canto De las canciones que he cantado Que tú cantas En los episodios ¡Ay, no, no, no! Y vamos haciendo una playlist ¡O sea, qué está pasando! ¿Cómo se llama? Para no buscarlo Ahorita les voy a poner para que lo busquen ustedes Sí ¡Guau! Bueno, no sé cómo estén en Spotify Por tus rebelievers ¿Cómo se llaman tus...? Mis rebels 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 se llaman mis fans ¿Cómo se llaman los tuyos? Channelievers Ay, los míos pongan sugerencias Ay, no, se verán de llamar como patones o algo así ¿Derechoavientes o cómo habíamos dicho? Estos tuyos derechavientes, Malena Derechoavientes Muy institucional Hay algo bonito, algo que da alegría Mis alegrías ¿Cómo están mis alegrías? No Ay, no siento que alguien ya tiene... Tus alegrías porque suena súper ridículo Me encanta Ay, díganme Dice, ya tenemos que ir a Spotify Pero somos muy amorosos los nuestros Porque los rebels son unos groseros Tus esquimales Canta con Rebeca ¡Dice esquimales! Ay, mi novia esquimal Mi playlist en Spotify se llama Canta con Rebeca Y ahí están todas las canciones que estaba cantando La hiciste tú, ¿verdad? No, la hizo una niña Te voy a decir La hizo Pedraza Gloria 1 Guau Pedraza Gloria 1 Ahí ponen en coment... Chequen, busquen la lista Y ponen en comentarios qué falta No puedo creer el nivel de compromiso No, porque están alimentando el que cante El que cante ¿Sabes qué? Deberíamos de hacer un... De estos programas Programas alternativos O sea, que además de las mamás presentan Tú tengas tu programa con otra cosa Tú tengas tu programa de cantar Claro Yo tenga mi programa de entrevistar Yo soy muy buena entrevistando Ay, ay, ¿vas a querer, Malena? ¡Claro! ¿Entrevistar? Ah, me encanta entrevistar Vas a estar recién parida, ¿eh? No voy, vamos ¡Vamos! Vamos Yo... ¿Sabes qué me encantaría entrevistar? A López Dóriga A La Chupito A entrevistar a los que entrevistan Ajá, dale A de la micha Oye, que vieron esa entrevista del hormiguero De Sofía Vergara Con el asqueroso del español ¿Quién sabe cómo se llama el señor de allá? Sí, sí, Pablo no sé qué Este... La tapí Tendría que llamar Pablo La tapí Pero bueno, la otra, mira Dándole la vuelta y bateándole todo ¿De qué hablan? Así que conmigo no, ¿eh? Es que en España hay un programa Que aquí luego lo puso Azteca Con Mau Mancera Que se llama El hormiguero Ah, sí sé cuál Donde va todo el mundo allá ¿No? El programa va a tener los mejores invitados Y que los traten mal Y que los... Bueno, y que el español los trate muy mal Y entonces va Sofía Vergara Pero Sofía Vergara dijo Ah, sí Conmigo no, Jolines Conmigo no, tío Y entonces el otro como que le quería tirar Y decir como Ay, pero tu respuesta estuvo bueno Bueno, pues si no quieres respuesta genérica No me haga pregunta genérica Pregúntame bien Pregúnteme bien Y que dijo Modern Family Que dijo como de así ¿Cómo? ¿Cómo dices tú? Ah, ahora hablas inglés mejor que yo Sí, exacto ¿Cuántas nominaciones de LMI en Estados Unidos tienes? Uy, no Lo hizo trizas Ven al programa Sofía Vergara Pero al parecer, no entendí bien Pero al parecer hasta ellos bajaron el video Porque era tanto el que apoya a Sofía Que oso Imagina, lo estaban bajando Porque la gente odia al tipo ese Y Sofía Vergara es de las mujeres más carismáticas de Latinoamérica Ay, sí, sí, sí Oye, 51 años esa señora ¿Más que tú y Galila Montijo? Más que tú y Galila Montijo juntas Eres un poco la mezcla Ay, gracias Y Sofía Vergara Gracias ¡Chivi chai! Malena ¿Qué le vas a pedir? ¿Qué le vas a pedir? Que cocine para el baby shower, ¿verdad? Algo te van a pedir, amiga Porque Es que te coñé, me lo prestó Si fueras Pinoche, ahorita dejas sin ojo a María Niña, niña, rompes el lento de la cámara ¡Qué bárbara! Ay, no es cierto, mira Yo soy muy Natalia Keyes Eso sí lo tengo muy claro Eso sí, no Somos idénticas Pero ella es mucho menor Ya, tú eres Es medio seria Eres usted la gobernadora de Campeche Es la gobernadora La Isla 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 Gobernadora de Campeche La Isla La Isla La Isla La Isla La Isla Tres horas Dijiste Somos los novecientos mil Que estamos aquí Para los Y el millón Fue mucha risa Que hubo una publicación De las mamás presentan De Somos eh Noventa y nueve mil Cuarenta y ocho Estamos a nada de los cien mil Ay, alguien puso Solo faltan dos O algo así No, y fueron varios Así de Ay, vamos Suscríbase Solo somos Solo faltamos cincuenta y dos Para cien mil Ay, guau Ay, no, amigas Yo vi uno Y pensé como de Ponerle Lo tuyo no son las matemáticas ¿Verdad, mi amor? Pero me pareció grosero Porque nos están apoyando Y nos están tirando buena onda Y todo como para salir Vamos ¿Dónde están esos cincuenta y dos? Pero para que vean El déficit de educación En el país Ay, bueno Yo Química Matemáticas Historia Geografía Ciencias naturales Todo menos civismo Yo soy muy buen en civismo En cocina En todo lo demás La verdad es que Pero ya en civismo ni hay Ni ética Pero ya era muy buena O sea, porque Exacto Exacto Educando salvaje Exacto Y por eso yo quiero un capítulo Y lo voy a pedir Y pido a esta cámara Próximo capítulo De civica y ética Exacto De todas las cosas Que como sociedad No estamos haciendo Y deberíamos estar haciendo Y que son cosas básicas De sentido común El menos común Como sabes que Dejar pasar Hay veces que El coche tiene que dar vuelta Uno y uno Tiene El coche tiene que dar vuelta Tiene que pasar el peatón Y el siga lo tiene el peatón Bueno Pues el coche no va avanzando lentamente Se te va aventando así Para que cuando acabes de pasar Pase él Se espera señor Claro Se espera hasta que Su semáforo pueda O hasta que no haya peatones Exacto No hay Pasa entre los peatones O el cubrebocas De verdad Es que la pandemia No nos enseñó nada De verdad Cuando tuve la oportunidad De ir al aeropuerto Que fui varias veces En diciembre Una tosedera Por todos lados Por doquier Todo el mundo Está Así Pero peo Horrible Nadie Nadie tenía cubrebocas Nadie tenía cubrebocas Le digo Rápido Ponte dos De los K94 De los que tienen el tanque Dos y uno en cada ojo No De verdad ¿Qué cosa? Por Dios No Libérense No hombre No está haciendo ¿Qué te pasa? Ponte tu vacuna Y sea feliz No está haciendo defensas Exacto De entrada A la vez de poner Como el plomero De Saltburn A lamer la coladera Qué asco Para que agarre defensa ¿Tengo pensé? ¿No lo has visto? ¿No lo has visto? A ver esa porquería Lame el desagüe No ¿Pero por qué lo lame? Deja tú que lo lames ¿Por qué lame el desagüe? No Lo peor Lo peor Eso es lo de los Eso es un albur Porque había uno Que se estaba bañando ahí Pero podría ser Malena Bueno Lamer el desagüe Podría ser un albur No vi unos tiktokers Que se puso de moda El tiktok El challenge Que era el mentado challenge Que le llaman de Chupar la taza de baño Ay no Ay no Pero que quieren que le dé Y que se fue al hospital El youtube Ay no Con hepatitis C Con BPH Con yo que sé ¿Y en un baño público? ¿Dónde lo hizo? No el de su casa Pero de otras formas No bueno En un baño público Aunque dicen Aunque dicen que Tiene más bacteria Tu celular Que tu baño Yo lo limpio Diario Cuando llego a mi casa Para eso están los wipes De alcohol Para dar tu alcohol Y tienes tu cosa esta de UV Que lo pones ahí No sé si sirve Pero se prende Meto ahí los billetes Las monedas Las joyas Los manos La cara Las patas No caben Bueno Tenemos un temazo El día de hoy Pero no lo hemos presentado Recuerden Yo soy Janet Yo soy Malena Y yo soy Rebeca Y juntas somos A million A million Ay ahora está en inglés No 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 Llegamos Cuarto año Renovadas Renovators Tenemos un tema Muy bonito Que nos han estado pidiendo Y es que muchas veces Y además esto No solamente es un buen capítulo Y un buen tema Sino que Esto es como Una clase Para que si usted es mamá O persona ya arriba De treinta y cinco Ya no está entendiendo Cosas que dicen los chavos Ay que es eso Ay no Este tú Rebeca Ay Rebeca Qué práctica Y un popote Miren Estas cosas vienen con manual Para que así todos los usos y desusos Do's and don'ts Usos y desusos De no se conecte Que no le caga la lluvia Ah ya se la acabó No lo desconecté Es como que puedas estar haciendo cosas Mientras No lo acerque al agua El tema del día de hoy es Aquellas letras Palabras Nombres O ya payasadas Que los chavos Los jóvenes Los chamos Los pibes Andan Dice y dice De que aquí para allá Los carajitos Los gredas Los mocosos Los Andan Escuincles Los Carajillos Los carajillos Los Ya dije yo carajillos Los Chamacos Dice Ya Andan Dice y dice Para aquí para acá Que platique Y platique Y una no entiende nada Y parece que le están hablando En clave Morse Peor O peor Que ello O sea O sea O sea O sea Palabras que luego los chavos Chamacos Pibes Palabras de hoy Palabras de los gen Z's Así se llama Palabras de la generación Z La generación Z Que son Los De ahora Que ahora resulta que nosotros somos las X ¿No somos las boomers? ¿O boomers? No, nosotras seríamos X X Ay, X no X es tu cola X es el twitter Boomers son muy viejos Luego X Luego Y O millenials Luego Z Y ya están los alfa Alfa son bebés Alfa son bebés Y este va a ser No Bueno, no se sabe Porque está entre alfa y X Entonces Bueno Mi bebé ya va a ser F Beta F Bueno, los Z's Que son como que los jóvenes de ahora No, no, no Los generación Z Porque los Z's Se puede confundir Que feliz 30 aniversario Por cierto Son Los jóvenes de hoy Que están a cargo de Twitter Y de las relaciones Tururú Chicas de hoy Tururú 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 Ay, ¿sabes quién es fan? Tatiana Tatiana, ven el programa Es súper fan Ay, Tati, sí ¿La viste? Eh... Nos sigue Nos sigue Thalía Ay, amigas Nos sigue Thalía Thalía ¿Ya nos sigue? Deja a todos en mis suscriptores Thalía En esta placa Bye Thalía nos sigue Una foto de Thalía Ay, amigas ¿Cómo no se las conté? Una foto de Thalía No, no, no Es que nos enteramos En las redes sociales Estaba un Gen Z Que es el que nos lleva A las redes sociales Eh... Estaba muy entusiasmado Porque nos dijo Que Thalía Había compartido Uno de los videos De Maru Gaga Con nosotras Con razón Y estaba muy chistosa Y yo Y todas Vueltas locas Le dije Escríbele por favor Pero Thalía No sé qué Yo le llamo a Maru Gaga Maru ¿Conoces a Thalía? No, acabo de ver También me enseñó Poncho Que le está Le compartió Thalía ¿Qué cosa? Total A que Poncho es el asistente de Maru Poncho es el asistente de Maru Total Miles y miles y miles Y miles No sé si es la grabación De seguidores Empezaron a caer en el Instagram De las mamás presentan Gente verificada Gente famosa Gente de a pie Todo el mundo siguiendo Gracias el video De Thalía Santa Thalía Un besito Bajo el mar Bajo el mar Corte A Y corte B Talía comenzó a seguirte Nos sigue Thalía Y le dijimos Thalía por favor Te amamos Pero pues no va a venir Pero Pues hay que copiar Nos en Nueva York Vamos a Nueva York Y grabamos allá Las mamás de Nueva York Sí Vamos por favor Que así te gusta mucho Bueno Me encanta ¿Qué palabras por ejemplo Que dicen Paraguas Todos los paraguas No sé qué Y yo digo ¿Qué es paraguas? Y ya me dijo Karen Es para la gente Que usa Twitter antes X ¿Para que es gay? Ex antes Twitter Ex antes Twitter ¿Gay? ¿Por qué? Porque el paraguas Termina así Como la letra J Ay el mío Nada más tiene un palo Por eso No pero en el lado Claro ya le paraguas así Eso era de antes ¿Con la J? Sí Con el bastón ¿Dónde se fueron Todas las cosas Las J? Pregúntale a Gustavo Entonces decía ¿Qué te puedes decir? Sí pero a ver amiga Si tú estás En cualquier red social Y tú ves en comentarios O en la red en sí misma Como Threads O como X Que ponen Threads y los El Twitter El Twitter de Instagram También ponen El emoji De una ola de mar La letra Y Griega Y el emoji De un Gorila Gorila De un Kong Mar y Gorila Y eso significa Mar y Kong No se quiera pasar De lanza ¿Eh? Ah Qué feo Ya abrían todo Porque ahora ya no puedes poner esas palabras odiosas Pues qué bueno Exacto Pero entonces como los gays son doblemente odiosos Encuentran como darle la vuelta A la inteligencia artificial Pero eso Es como cuando antes hablábamos en emojis Y poníamos caritas y sonrisitas y florecitas Yo hablo ¿Sabes qué? En estampitas En estampitas de piolines En estampitas de En stickers Ajá De paisajes En el Whatsapp Me encantan los stickers en el Whatsapp Feliz día Buenos días Paisajes Feliz año Una oración Ustedes recordarán Pero es como En nuestra generación Cuando no existían los emojis todavía Eh O los emoticones y tal Que lo hacías todo análogo a mano Y eso suponías Es que también el nombre de análogo Diga otra cosa Eso suena muy mal Este Bueno Cuando lo hacías todo en chiquitólogo Eh O chimuelo Ojo Ya viene Ya viene Ahora pico Que lo hacías todo a mano Escrito así Y entonces ponías Eres de Y la hacías así Y dibujabas unos pelos Ay sí Eres de pelos Ese era el emoji Me encantan los temas Prehistórico Claro Prehistórico Y luego Qué buena Y hacías una así O onda Qué buena onda O también así Como una espiral así Ajá Vales Y dibujabas una llave Con agua Chorros Ah Nc Nc Nunca cambies Es igual que lo del paraguas Pero CDT Pero prehispánico Pero prehispánico CDT Cambiando de tema Eh Esos eran los de nuestra época Cemento Como eres muy especial Nunca te olvidaré No Nunca te ponen cemento Ay no Nunca te tocó Es que malento Porque eres de los del Cruz Azul Cruz Azul era de toda la vida Cementera de toda la vida Yo de la UNAM Regresada de la De Economía En nuestra época En nuestra época No sé qué iba a decir Increíble Ya me acordé Que De cómo decíamos Te amo Dino un perro Te amo Dino un perro Claro Y ya no me acuerdo Cómo seguía Pero de verdad Era un texto así larísimo Que a los hombres A los jóvenes Les encantaba Bueno era eso Porque ponías en las cartitas ¿No? De amiga Eres de pelos Vales mil Te quiero chorros NC Nunca cambies Cemento Cambiando de tema Digo CDT Cambiando de tema Cemento Como eres Muy especial Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Y etcétera Ahora amigas Unos ridículos Porque de entrada A la virgen Ajá El ALB Que si todos sabemos Significa alabar A la virgen Fíjate que otra Palabra de la modernidad Amiga Es OVNI Que no significa Oficina Yo pensé que significaba Del OVNI No tampoco Significa Outfit Objeto volador ¿Qué tiene que ver con OVNI? Que los chavos No saben inglés No pueden pronunciar Outfit Entonces dicen OVNI Ah como la gente Que dice crujiente ¿Qué es eso? Mira la verdad es que Creo que el OVNI Vino de una niña No me hagas caso De una de estas De una Eva Rojas No de Eva Rojas Pero de la otra Eva Rojas Ah la Bristain La loca Que piensa que Canta Y que no se quiere No hombre Una nativa del internet Ella Bien segura de sí misma Que dijo Este que es mi OVNI Que tiene como los ojos De Yair Ya sé cuál Ya sé cuál Se llama Charlotte Lascurain Charlotte Lascurain Ella Ella La que habla muy mal Ella es la madre del OVNI Pero ¿sabes qué fue Lo de Charlotte Lascurain? A ver Esta es una súper historia Charlotte Lascurain era Hagan de cuenta como Teresa Déjame decirte Perdón Que te interrumpa De entrada Tiene un nombrezazo De Alcurnia Le voy a poner Charlotte Lascurain Charlotte Lascurain Ramirez Lascurain es su señor nombre No pues resulta que Obviamente no se llama así Pero es una chica Que era como Teresa Que inventaba así como Ay aquí es mi mansión Y los viajes Y mis papás están de viaje Y mi bolsa Chanel Y mi blusa Chanel Y una que se hacía la rica Pero era pobre La Charlotte La Charlotte Pues creo que me se llama Charlotte Y pues resulta que Ya confesó la verdad Ya dijo no La verdad es que sí ¿Apenas? Apenas Pero todo el mundo sabía Exacto Pues todo el mundo le seguía el cuento Pues hay gente que está muy loca Que dice Ya para qué Ya para qué le hago la pedo Para qué me canso Ya para qué le digo Claro Diviértete No es Chanel No es Chanel No es Chanel Y entonces ya confesó Que pues que es una persona muy humilde Y que sale ya así comiendo barbacoa con su mamá Y es como Ay nosotros Me encanta ya Humilde Corte Sale comiendo barbacoa con su mamá Y sale así como Ay si nosotras así Los taquitos Chopeamos el taquito En el consomé En el consomé Y nos lo comemos Ya Y yo Tomando refresco de bolsa Charlotte las cura Ay Será que algún día Eva Rojas va a llegar a ella No Que se casó Tiene mi hijo Y Eva Rojas vive en los Estados Unidos Sí Pero Eva Rojas es otra loca Que piensa Que jura y que dice Y que Yo espero que algún día Diga como No amigos Los estaba trolleando No Pero ella La amo Porque Ella es La La suplente de Juan Gabriel A ella la eligió Juan Gabriel Eso decía Eso decía Ella Era su heredera Sí De su talento Y de sus composiciones Y todo Y sus clases de inglés Que me encantan Good morning Very kisses Pero bueno Ella El ovni Eso no lo dijeron En una noche de navidad Yo no entendí nada Ay es que yo fui muy crujiente La vez pasada Yo tampoco entiendo Pero quiere decir Como que De que es raro Como de que es rara Cringe Exacto ¿Qué tiene que ver con crujiente? Ah tú lo dijiste en un capítulo Yo creo Ah O sea tradujiste No Tradujimos nosotras Para que entendiera Y de ahí la gente Lo empezó a replicar Ah entonces fantástica palabra Eso en español es ñañaras Ñañaras Pero si el cringe Cringe O cringe Si eres malena O cringe ¿Sabes cuál otra? Si eres lolita banan Es una palabra muy de ahora Pob ¿Qué? P-O-V de vaca Pob Ah point of view Pero eso es de cine ¿Y eso qué es? Es de cine Es cuando La cámara Es como los ojos Del personaje Pero lo usan las jóvenes Cuando tú ves A ver amigas Clase de cine Cuando tú estás Haciendo cine Así Aquí la cámara Me está viendo Ajá No Vamos a suponer que Yo quiero hacer Mi perspectiva Es que se la se va a poner Muy complicada Donde ustedes Están haciendo Pero tendría que aparecer Desde mi perspectiva Pues si yo haría así Pondría la cámara Hacia allá Y las vería así Y este es Este es mi pub Mi point of view Pub Sus payasadas ¿Eso qué? ¿Cuándo te ha usado? Luego ya ni lo saben usar Entonces nada más es de Puff tu perro te muerde un pie Bueno va La gente La gente es mensa Porque la gente es mensa Porque no saben de cine Ah claro Porque ahora ponen El pub Lo usan Por ejemplo en tiktok Lo usan Como cuando Como cuando El cc Entonces ahora ya es el pub Exacto Ah sí Antes usaba cc Como cuando Como cuando Para mí cc es con copia para Pero para que veas Cómo va esto Con copia Cc es hace tres años Cc es con copia oculta Ese no lo puedes poner así En tiktok Con copia también los tacos Amiga Siempre con copia Porque luego con una tortilla Se te rompe ¿Cómo saber que Eres mexicano Mexicana Porque pides tus tacos Con copia Y te lo sabes comer Aunque se te esté rompiendo La tortilla ¿Sabes que nunca me ha salido? Claro Para eso están El resto de los dedos de abajo Para eso están Amiga Estás así Y en cuanto se empieza a romper Ya estás así Claro En cucurucho Por supuesto Como eres tan buena Mexicana Comiendo tacos Que puedes chopearlo En el consome Y no se te desbarata Y no se te rompe la tortilla Claro Y te lo sigues comiendo Solo los mexicanos sabemos La física de las tortillas Exacto Una tortilla Si una Tú agarras Ve a la tortillería La tortillería donde tú vas Tienes que agarrarla Y hacerla puñito Como si fuera bola de papel Así Como los billetes Y no se debe de romper Si se rompe Mala tortillería Vete a otra Tú vas a la tortillería Y les destruyes Todas las tortillas No Eso dice ¿Sabes qué? El kilo entero Así Escúchame City Market El City Market No hay malena ¿Quién compra las tortillas En el super? No, no Yo no las compro Pero es lo que hice Llegué a ver las tortillas Para hacer la prueba Todas se rompían Y le digo ¿Sabes qué? Y le tiré todo su mueblesote Que tiene ahí Porque tienen Ay tortilla amarilla Tortilla blanca Tortilla azul Tortilla no sé qué Y todas Ni una buena No pasan la prueba Le digo No pasan la prueba Y son el colmo Profeco 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 No está pasando la prueba De la tortilla Mujer Lady City Market No No Te voy a decir Que Ay Y estoy embarazada Y Malena luego Luego ya Con el chicharón de afuera Y estoy embarazada No me haga pasar corajes Y me decía Pero usted ni siquiera Va a comprar tortillas ¿Por eso? Pues ya no Las compraría Si estuvieran bien hechas Claro Claro Pero bueno ¿Sabes qué? Nadie se enojó ¿Sabes por qué? Porque ellos también Estaban de acuerdo Señora Malena Tienes toda la razón Porque estaban riendo de ti Malena Te estaban grabando Por eso nadie se enojó Yo lo que no sé cómo hacer Que eso es algo muy de mexicanos ¿Cómo le hacen para enrollar la tortilla así con esa facilidad? Eso también Eso iba a decir yo ¿Cómo? Esa es señal de buena tortilla Y de que está bien caliente Ya Está en su punto Porque luego no sé Porque se te pasa Ya se está haciendo tostada No enrolla Bueno Y si no está lo suficientemente caliente No está blandita Y no enrolla No es maleable Mi hermana Beatriz En vez de usar un comal para calentar las tortillas Las calienta directa del fuego Ay pero es que es su propia mano Y yo Ay Dios mío Les hace así Como Reiki Hace horas Pero la mano arriba del fuego No la pone directo a la llama Ay pero eso Como Wendy Como Wendy Claro Y le digo que somos pobres Beatriz ¿Por qué calientas así la tortilla? La verdad es que sea mía No pero luego que tocan el sartén así Ay no pero él está caliente No pasa nada Como había menos de eso Venden unos tortilleros para el microondas La Argentina Buenísimos Buenísimos No a ver espérense ¿Sí? No soy como la señora que hace su tortilla en la cosa esa y que la pone al fuego Dios mío Ay no no La cosa para aplanarlas Como si fuera una sandwichera Esa es que volteas así No 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 Venden unos tortilleros Que por dentro tienen Yo no sé qué tecnología y qué materiales Oh nanotecnología Pero son muy buenos para las tortillas Porque las metes ahí Les pones de que Treinta segundos Una cosa así Y se calientan A mí me parece como si acabaran de salir de De la máquina Cuando calienta el sol Quedan blanditas ¿Sabes qué quiero? Yo una de esas En el Amazon de Buscas Pero para secar a los perros He visto Se ve fantástico Una jaula Mételo tantito al micro Noventa segundos y listo Noventa segundos Seco el perro Le pones ahí programación Idea millonaria ¿Un microondas de perros? No un microondas que ya Si traen palomitas Albóndigas Perro gato Eso me encanta Hay unos que traen el símbolo Albóndigas Es como de ¿Qué tan seguido calientas? ¿Albóndigas en estos símbolos? ¿Cuál la diferencia de temperatura? ¿También de palomitas? Ajá Eso sí Porque le pones hasta el tiempo Pero Bueno Es que albóndigas en microondas Tú lo tratas de No se pone en el microondas Porque por afuera Ardiendo Lo partes congelado Adentro con hierro Por eso tiene su propia temperatura Claro Porque necesita tener una muy particular Y así van a poner ya uno de perrito Entonces ahí Eso estaría fantástico Que es yo lo escuintle Y sale con pelo 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 esponjado Con su único pelo propio Así ¿Cuál es el tema? Las palabras Yo creo que hay que hacer Un episodio de cosas mexicanas Como la de la Le gustó eso de la frase De cosas que te hacen mexicanas Cosas que te hacen mexicanas Vamos a ver que eres mexicana Porque nosotros somos Guárdelo para septiembre No, no somos tan mexicanas Es decir, somos muy mexicanas Tú eres muy mexicana Yo soy muy mexicana Pero si somos mexicanas Aquí vivimos Aquí está mi vida Aquí nació mi hija Bueno, si Chabela es mexicana Nosotras también Porque el mexicano es donde se le pegue la El mexicano nace Donde se le da su chingada madre Ahorita soy mexicana colombiana Calambia 10% Bueno, más como 20% Más 20% Ay, este, canon también ¿Qué es eso? Una marca de tenis Tenis De cámara Mis tenis canon 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 es en canon Canon es cuando haces una coreografía Exacto Y haces como una ola En Twitter lo usan mucho como de Ay, es que es mi canon No es su canon No sé A lo mejor viene de evento canónico ¿Ah, eso? ¿Qué es eso? El evento canónico Una cosa te hace otra Son cosas que aquí en China Y en todas las chinas de todos los universos sabidos y por haber y por descubrirse De este y todos los multiversos De este y todos los multiversos pasan Por ejemplo Rebeca de baile Una mujer guapísima Rubia Rubia es un evento canónico en todos los universos No hay un universo donde Rebeca de baile sea fea Como por ejemplo Spiderman Ese es mi evento canónico A Spiderman lo pica a una araña Ajá No tienes sentido Ese En todos los universos A Spiderman lo pica a una araña A lo mejor Spiderman es mujer A lo mejor Spiderman es un cochino Ajá A lo mejor Spiderman es una caricatura Es latino Es latino Es hindú Es pobre es rico Yo qué sé Es un cerdo Pero si lo pica a una araña Y se convierte en Spiderman ¿Pero cómo usas una oración de es mi evento canónico? A ver, por ejemplo Evento canónico de Janet Gustavo Sale del clóset Exacto Porque ese sería el evento canónico Porque ha pasado en todos los otros multiversos Menos en el tuyo No tiene el mismo sentido No estás entendiendo nada ¿Caron es un pie tras otro pie? Esa es una canción Pero así va Paso a paso Y una cosa desencadena otra No En cambio lo que estás diciendo en multiverso Es todo simultáneo Al mismo tiempo en todos lados Por todas partes O sea, esa es una película canónica No Todo en todas partes No Sí No Todo en todas partes El evento canónico En todo en todas partes Y por todos lados Es el Que ella no paga impuestos Que ella no paga impuestos Exacto O sea, ¿qué es lo que detonó? Que tú O sea, ¿qué siempre va a pasar? Ah, el detonante de los multiversos Pues, es que puede ser detonante O algo que siempre es así Algo que siempre se repite en todos ¿Qué complicado, Abraham? ¿Por qué existe? Porque todos tenemos un evento canónico ¿Pero quién lo usa? Por ejemplo Pues tú, yo de otros universos No En Twitter Para Yolet El evento canónico de Yolet Es que la haya regañado Lolita Cortés Eso pasa en todos los universos Ajá Porque si no pasa eso No hay Yolet No hay Yolet Ah Es mi origin story Más o menos A lo mejor Mi evento canónico Por ejemplo Que tú Ser vikinga Es estar aquí No, es que dependería O sea, ¿algo por ahí una Janet hawaiana? Vamos a suponer que Este podría ser Que en todos los multiversos Tu némesis Siempre Es Mona Montgomery La razón por la que Se hayan peleado y tal Ese es tu evento canónico Con Mona Montgomery Que en todos los universos Va a ser igual Que no hay un solo universo Donde Mona Montgomery Sea tu amiga Me encanta Este es un ejemplo que entiendo ¿Por qué Marvel no está haciendo la película Evento canónico? El musical La película La película Sería buena Porque primero lo van a hacer Obra de teatro Y de ahí Y de ahí Y de ahí Seguirá la película Y de ahí Tiene que ver lo de mi imperio romano Tenemos que hablar de eso Porque Yo no sé quién tomó la decisión En el departamento de marketing De todas las películas De decir No hay que comunicar Que esta película Es un musical Vamos a dejar que la gente Pague su boleto Compre Trescientos Cuatrocientos Quinientos pesos De palomitas Y ahí se entera Y ya que estén adentro Porque además Me encanta que es Una película Basada en el musical Basado en la película Basada en un libro Basada en la vida real Exacto No Y además Es que es Yo creo Que porque no están pensando A largo plazo No están pensando en Vamos a cultivar El público Que va a disfrutar De películas musicales No Están pensando en ¿Cómo voy a cobrar Millones Por esta película Y no perder? Porque el problema Pero solo el primer fin de semana Porque la gente va Y sale del cine Y se le vaya a hacer Un musical Eso es una estupidez No tiene sentido Pero Y a mí que no me gustan Los musicales Yo sé Pero son tan disfrutables Algunos Hoy son el color púrpura Musical Ay pero ese es un Musicalón Bueno Es un peliculón También También Que no sé si vale la pena Hacer Es un librón Es un librón Una historia real Horrible Horrible ¿Cuál es una película Basada en el musical Basada en la película La esclavitud Basada en un libro Basada en la vida real La esclavitud y eso Es redituable Evento canónico Ah claro No existiría nadie No como Espera No existiría nadie No habría la película No habría color purple No habría color purple No habría muchísimas cosas Si los hubieran dejado allá En África No habría Abraham Lincoln Exacto No habría muchas cosas Nada más no hubiera hecho eso Es más El planeta de los simios Ay Dios mío Hay que hacer Hay que hacer un De ese evento canónico Para el capítulo Y ver que hubiera pasado Ándale No 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 A ver espérate No has ni terminado De entender Bien El concepto Ya quieres hacer la versión Alterna de ese Porque le puso De ese evento Entonces O sea No espérate mujer Te voy a mandar unos Dos tres cuatro libros Para que te los Pongas al lado de la cama Y a ver si así como Se te pega algo ¿Qué huele con el evento canónico? Hay que saque uno Para entenderlo ¿Qué huele con los cánones? No pero historia A ver canon También significa Como Estándar O como cosas Que se repiten O como No sé porque Están los cánones De belleza Ah claro Es como ¿Cuáles son los estándares O los elementos O todas las cosas Que hacen Que estos sean Con canon Exacto ¿Por qué una palabra Tiene tantos significados Y otras palabras No El vino me hace Pensar cosas Que no pienso Normalmente Vino Y el vino Tiene varios significados Exacto Vino Y ya Y solo vino Y al vino Del nombre Al vino No Pero historia real Fuimos a ver Wonka Tuvimos la oportunidad De ver Wonka En el cine Muy linda película No sería mi primera opción Para ese papel Que también es un musical Basado en la película A ver Pero las películas Siempre fueron musical También Pero las películas Siempre fueron musical La original Ah cierto Todas son musicales Esta estaba muy linda Muy simpática Estaba en el cine Estamos con Gustavo y yo Y empieza la película No Está en el trailer Y ponen el trailer De Mean Girls Y no dicen nunca Que es musical Y empiezan a cantar De repente Una parejita enfrente Una jovencita dice Ay no Que horror Pero es musical A mi me chocan Los musicales Muy bien Te tengo noticias Pero porque no vendieron Wonka Como es un musical La pobre se enteró Entonces cada que había un musical Nada más sabía que hacía como Me encanta Bueno Pero por ejemplo ¿Qué pi ahora ponen? Ese ¿Ese qué significa? El gpi Es el cuando te pierdes Gracias por invitar Oh gracias por invitar No Que significa gracias por invitar Yo pensé que era el que pones cuando te pierdes No es gracias por invitar Ese es el HTPT Pero es un poco agresivo Como el de Agres por invitar Perdón porque estoy en un reto de agua De agua electro pura Tengo que tomar 6 litros Es demasiado 6 litros Tenemos que tomar 6 litros Va a ser muy diluido ¿Pero dónde crees que va a nadar? Va a ser como el agua de la pondita ¿Cómo crees que se va a nadar? No va a salir Agua de melón Va a salir ya chopacita el niño Así todo De que lleva horas en la alberca Ajá Que aprendan a nadar desde chiquito Claro Hay otro que se llama el FOMO ¿Qué es FOMO? FOMO quiere decir Fear of missing out Miedo Claro A Estar Fuera de Sí ¿Y por qué en inglés? Porque estamos ahí Porque el internet es gringo Igual el Stan Stan Esta decía Rose decía Ay no que yo Yo Stan En español era raro Porque era como Spanglish Yo Stan Yo soy Stan Ajá Taylor Swift Ajá Yo Stan ¿Qué? ¿Pero qué hace Stan? ¿Tú eres Stan? ¿Qué me quieres decir? ¿Quieres ser Stan? Y ya me dijo Stand up Que yo No Quiero hacer stand up No Ay no viene Imagínate Bendito Dios Imagínate tener el Raúl No me lo desconozco Groserísimo La regalo Y me dice No o sea que yo soy su fan Pues Ah porque todo le molesta Ya le pregunto algo Una molestia Ay bienvenida No le puedo decir nada Bienvenida a la adolescencia Todo le molesta Ay no no Perdón por existir Ay perdóname por estar aquí Perdóname por parirte Tu mismo aire Sabes que cuando te hagan esas groserías Le tienes que empezar a decir como Pues ahora voy a empezar a cobrarte Todos los servicios de la casa A ver como lo pagas Ay no 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 Me da miedo La lavandería No te acuerdas ¿Se pone creativa? No No se acuerda lo que les dije Que estaba en el TikTok De La Rosa La Rosa Ganando Miles de pesos Yo le cerré la cuenta Y dije Yo no voy a permitir Que quien sabe quien esté viendo No sé qué No y que te dijo Mamá hazle Porque yo con el sitio Ir al baño Que no había ido al baño En tres días Y le dijo Te puedes quedar aquí Diez minutos En lo que voy al baño Y sobre todo Y te quedaste ahí Lo hice terrible Hicieron memes de mí Estuvo muy feo Sobre todo es no permitir Que hagan eso a mí Para que generen su propio dinero Claro Porque el dinero Significa independencia Exacto Y poder Y lo que tú necesitas Es que dependan de ti Exacto No sabes que le dijo El otro día Porque le dije Ah bueno sabes que Tú ya muy independiente Entonces tú ya puedes pagar Por tus cosas Y el día de mañana Lo voy a hacer como tu tía Malena Y te voy a cobrar todo Claro Ah bueno gracias Este Gracias Toma mamá Y ponle aguacate Que bueno pasa ver Ahí me avisas Te cuidas Ay pasa ver Ahí me avisas Te odio Eres una pelucara Maldita Y que le contesta Te le hice ya de todo eso Y que Rosita le contesta Ya va a llorar Que se escribe amigas Ya va Y A B A Llorar Con Y Que eso es cuando te están buleando Como que te estás quejando de algo Y dices Pero como Ya va a llorar Te lo juro que me agarro O sea Yo me la esperaba O sea yo me acuerdo de Rose Que era maña linda Cóbrale No hombre Qué haces cuando te contesta ahí Así Reviéntale el hocico Es que no me la viola Es que ya no se les pudo pegar Y lo graban todo No y que ya te pueden denunciar No es que tontas Ustedes de verdad A ver una tiene que tener el control Aunque el niño y la niña Lo que sea Tenga el teléfono Tú tienes todo en tu iCloud amiga Tú operas Tú controlas todo desde ahí En la nube Y se te pasa de lista Lo que sea No sé cómo funciona la nube No tienes teléfono No tienes nada Ni siquiera tienes que entrar al drama De dame tu teléfono Y no sé qué No O sea es un botón Es un botón de iCloud De que lo apagas en iCloud Claro Tú desde aquí la haces así Plup Adiós derechos de internet Ay dime Adiós Enséñame después A mí Yo lo que hacía antes Era desconectarles el internet Pero luego lo aprendieron a conectar Claro Pero era muy fácil en esa época Porque si tú decías No puedes estar en internet No puedes usar la computadora No me levantabas el teléfono No 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 Te dabas cuenta por Así de Estás usando el internet No Descolgabas el teléfono Y escuchaba Entonces ya sabías Que el niño estaba usando Bueno a mí no me tocó Porque mis hijos ya no nacieron En esa época Pero Pero sí pasa mucho Y Ahora ellos inventan palabras Justo para que una no entienda Para que nosotras estemos Pero por eso le trajimos aquí Aquí amigas La verdad La razón Para que no les vean las caras Y lo siento Mis vidas Lo siento mis vidas Por estar compartiendo Todos sus secretos Pero es por su propio bien Ajá Sí Sí Ahora Lo que pasa es que ya no puedes En el internet amigas Ya está No puedes hacer ninguna ofensa Exacto No puedes ofender Ya Todo es de cristal Entonces Tienes que darle la vuelta Por eso pones Tomta Con M ¿Ah sí? ¿Tomta? Para que ya no puedas poner tonta Lo cual es muy tonto Porque Muy tomto Pero no tiene ningún sentido Porque o sea La palabra tonto es muy bonita Está tierna Pero pues cariño Es como chamaco Entonces no tiene sentido Pero no tiene sentido Porque Twitter que está filtrando Nada más la palabra tonta Pero todos los discursos De odio De regla que hay en Twitter Esos no los filtran En la nueva versión de Blancanieves Ya no Los ananitos No ananitos ya no Este Personas con acrondoplasia No Personas pequeñas Ya no Pero que además Les van a cambiar el nombre Que porque ya no puede ser tontín Que porque es muy ofensivo Entonces va a ser Este Mencín Venancio Y también dormilón no Porque también es un valor Que ya no quieren Y entonces va a ser trabajador Oye dormilón no es un golpe Que te dan así Te dejaba el brazo así Es un dormilón No 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 ya ni les conté El otro día Iba yo con mi hermana Beatriz La chiquita La chica Y entonces íbamos en el taxi Y porque A ver ya nadie toma taxi Malena Ay no te has escuchado Están bien tú No espérate Te arriesgas No espérate Diciembre Los ubers Ay no Pides un uber En sesenta minutos Llegan por usted Mil quinientos pesos Carísimo Un desastre Toda la ciudad Y entonces estaba yo En Polanco Estaba yo en Polanco Porque ahí uno va A ver a quien encuentra Y entonces estaba yo ahí En Polanco Y un taxi No pues no pasa Ni un uber Tanto tiempo No sé qué No vamos a Vamos a pedir un taxi Bueno me subo al taxi Y ahí vamos muy tranquilas En el taxi Bueno muy tranquilas Más o menos Porque vimos que el señor Los taxistas Tienen pegadas ahí Sus permisos Sus fotos Todo como Diciéndonos Esto es seguro Y como diría Manuna Si la base de taxis No tiene una virgencita De Guadalupe No es segura No te subas Entonces ya nos subimos Mi hermana y yo Ahí estábamos Y de repente en un alto Se acerca Me abren la puerta Ay no Malina Y yo dije Ya me van a saltar Me van a saltar Pues era una señora Que se quería subir Porque pidió el taxi Y como yo soy mucha parrita No te veías Y entonces Abre la señora La puerta Y yo Ay me quiero saltar Y grito horrible Y la señora se asustó Y mi hermana Beatriz Le dio un Plancazo Pero que me Me alcanzó a mí Y entonces estoy toda golpeada De aquí del codo Por tu perdida Por Beatriz Y la señora bien asustada Que Y la señora que está contando Abro un taxi Dos alushes Se me echaron Me empezaron a atacar No me quiero que me vieron A Beatriz Es normal Pero Pero yo estaba chiquita Y no me veía Y como ahora con el embarazo Pues a veces voy así Porque te cansas de cargar Ay no solo Claro Oye pero lo dirás De chía Pero a mí me pasó Igualito el otro día Voy caminando Este También hay en Polanco Gracias Porque ya sabes que pues amiga Una va a ir a comer Y a ligar Y todo No es cierto Y ahí voy caminando En Polanco Y de repente Un jipitongo Se me cierra En la bicicleta Así Pero enfrente Así ¡A Rebeca! Yo Bueno O sea El color se me fue A los talones Yo palia Dije Dios mío Ya Aquí quedé Todo el bronceado Mis niñas Exactamente Yo todo lo que invertí Este mes Valió gorro Y mis niñas Ninguna está casada Que va a ser de ellas No yo estaba viendo Mi vida pasar Y nada más que era una foto Y que Ay es que me encantas Que eres Rebeca Y que no sé No Loco ¿Qué te pasa? Soy de las jeans ¿Lo hubieras atropellado? Soy en Jita Day No Hubiera ido con el chofer Y lo atropello Iba a pie Que ese es el problema Vas de lugarcito En lugarcito Sí Ahí va como Caminando tranqui O sea Por ejemplo Es un riesgo Para las mamás presentan No Definitivamente La ciudad es un riesgo Desde que uno tiene Cien mil suscriptores ¿Cuánto? Es que Cien mil Bueno más Ya más Más de cien mil suscriptores La vida cambia ¿La Coto quién? ¿Pepe y quién? Me río de él Me río del peligro Ahí les van otras palabras Cuando dicen GRWM Justo Gruma Te voy a contar Estaba Karen Diciendo como Ay ¿Cómo se nota que nunca Ni el show no? No Y yo ¿Qué? ¿Cómo? ¿De qué? Que los chavos Y las chavas Se cambian Y mientras se cambian Graban Y dicen Ayúdame a escoger Get ready with me Ay Malena Abre TikTok Claro Pero ábrelo tú Si tampoco sabías que era Porque nadie dice GRWM Todos de get ready with me No Entonces eso me dijo Y yo Aquí en inglés no Vamos a enseñarle Stickers de Instagram A la señora Para que veas Todos en inglés Get ready with me Pero todas son las iniciales Yo no sé Porque yo estoy Acuérdate que En la modernidad Nadie dice nada completo Nadie escribe todo Todo se trata de achiquitar De iniciales No De puras cosas así Yo estoy al tanto Al pendiente De el TikTok Porque yo tengo Una microempresa Estoy empezando Con algo que Me da mucha emoción Compartirles Yo tomé un cursito No fue un curso Fueron dos días Mira Mira Puro GRWM Sí Porque es el hashtag Pero cuando tú lo dices No dices Oye No quieres hacer un Dices Vamos a hacer un Get ready with me Pues es que no sabes hablarlo Claro que dices Vamos a hacer un Pero estás diciendo Que es tu negocio Sí Porque yo estoy viendo TikTok muy al pendiente De cómo funcionan los micro Porque ya todo es TikTok Todos están en internet Entonces tomé un cursito De hacer esencias Y entonces es muy bonito Porque es para lo que necesites Para lo que cada quien necesita A ti te haría cosas Para la relajación A ti te haría cosas Como para encontrar el amor La abundancia El dinero Para dormir Para dormir Tengo uno buenísimo Entonces yo tengo uno aquí Para relajarme Que es de menta Delicioso Y te lo pones en los puntos clave Y entonces inmediatamente Empiezas a sentir una relajación Deliciosa Entonces es mi nueva Marca Alegría Ay yo me lo voy a poner El punto G No se puede Ay Malena ¿Por qué? Aquí atrás Pero ese no es el punto G Malena ¿Qué? No Dios mío Pobre Fernando El cogote ¿Qué haces? Que me estoy jorobando A ver a qué huele A menta Ay huele como a Así A menta ¿Cuánto cuesta? Ay bueno Tengo un pack Estos los estoy regalando Porque como estoy iniciando Ay justo te iba a decir Amiga Estos estoy iniciando ¿Otra vez necesitas dinero? Porque entre amigas Nos regalamos las cosas Y están Estás regalando Es como la droga Que te dan La primera siempre es gratis Yo soy Griselda Blanco No gracias No gracias Las esencias son buenas Las esencias son buenísimas Flores de Bach Flores de Rachmanino No a mí pásame Flores de Mozart De Beethoven No tú No son muy Bach Flores de Peso Pluma Ay flores de Peso Pluma Me gusta como huele Gracias No me lo voy a ir ¿Qué está pasando? ¿Qué es que está pasando? ¿Qué está pasando? Pero es una sola Con K Es de los gays ¿No? Que los gays todos con K Sí Pero lo que pasa es que digo Que los gays son muy ridículos Se ven raro La casa La escuela Es con K Mira El caso El escuela ¿Sabes cuál otra? No sé qué otra palabra No sé qué tiene Amiga Hombre 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 Sin H y con N Y ve chica ¿Eso no es la técnica de los labios? El hombre Hombre Es cuando estás como Ay eso es una cosa muy Hombre Eso que dijiste fue muy Hombre Pues es despectivo Sí como que estos señores Que se enojan con todo El viejo retiliano ¿Cómo decían antes? El viejo lesbiano Vé ese Viejo retiliano El viejo retiliano Estás hablando del presidente Del expresidente Lo que me tienen hasta La coronilla es Asteri Yo no sé ni qué es Asteri Eso es de esteri La madre La madre de eso fue Belinda Ah Belinda fue la mamá Claro Claro Porque justo fue la que dijo Como es que esto es muy Estéric Porque ella impone Pero lo escribió creo Y puso Asteri Entonces ya se quedó Así Con K Ajá Bueno a ver amiga Lo que pasa es que es Asteric Como se escribe Se escribe Pero ella se puso Asteric Como suena Ajá Ajá Como en la comiquita Como Asterix ¿Quién? Como Asterix Asterix y Obelix Asterix y Obelix El vikingo Tú debes decir Asterix y Obelix Son grandotes ¿no? Asterix Son vikingos Asterix Obelix ¿Era chiquito Asterix? Asterix era chiquitito Ah Asterix y Obelix Ay se podía hacer una Yo soy Había como un Merlin de ahí Yo soy ese Con el pelo Hay uno que tenía Como el pelo largo Como Saruman Y la barba así Porque creo que no había mujeres En esa comiquita Para variar Seguramente ¿no? Porque también es francés Igual que los pitufos ¿Qué significa Love Bombing? ¿Qué? Love Bombing Ahí puedes Como Love Bomb Love Bombing Son las chocola Los bomb Los chocolate bombs Love Bombing Ah como unos chocolates Unos bombones Me suena al delicioso Bombones de Bombones de amor O bombardear de amor Tal vez Me suena a ser el Ay estamos Love Bombing ¿Quién sabe? Esa está demasiado moderna Eso sí no sé ¿Me fumó? Funar ¿Qué es funar? Fumar Funar es ¿Cómo fumar? Pero ya no se puede decir Porque hace daño No Funar No voy a funar Unos tres cigarros Es como La nueva cancelación Hoy no ¿Sí? O es como un grado Más allá De la cancelación No es como un sinónimo Ahora la gente Ya no la cancelamos La funamos ¿Pero por qué sale? ¿Por qué hay necesidad De otra palabra? Porque Porque actualízate Janet Porque cancelar es 2021 2021 Y estamos en 2024 Sí Caray Pero es que ¿Quién decide? No entiendo Cómo funciona la vida Un grupo de Chavos Dios decide Hay un grupo de chavos Que son diez Ajá Que son todos hijos De reptilianos Y se juntan Todos los sábados Ajá En el hotel Vamos a usar todas Pues lamentablemente El tiempo es nuestro Peor enemigo Pero antes Nos faltaron Vamos a tener que hacer Parte dos de este Pero hay que Sí O Vámonos rápido Mira Yo digo que Coquete Que nos digan que es coquete Coqueta Coquete Que nos digan que es F Que nos digan que es ¿Cómo? Ya nada más F F No Es que cada vez O sea La lista que yo traía Al parecer Es demasiado Demasiado 2023 O sea De verdad Que nos digan que es O.T.D. Eso suena como enfermedad O.T.D. Espérate Outfit of the day Ship 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 es el ship El de Malena Janet Llamada de Ajá 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 No También está Por ejemplo O.O.M.F 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 ¿Eso qué es? One of my followers Uno de mis seguidores Ay no es cierto O.O.F. significa O.O.F. tiene otro significado Que era un grupo venezolano De un grupo venezolano De chavitos Que ahorita Exacto Andan pasando hambre Pero déjala Por favor Busca que es O.O.M.F No, no es cierto No significa eso Es que yo estoy segura Que había una Ajá ¿Tú crees qué significa? One of my followers No, no estoy buscando eso Estoy diciendo Que tenía otro significado Que esta se usaba Como de O.O.M.F Como que tiene O.O.M.F A ver La niñera La niñera Nani En la película De la niñera Y el presidente Dice Que es la niñera Pero sin todos los demás Ajá Dice Que Tiene un concepto Que le faltan las cosas Que le falta un O.O.M.F ¿Verdad? Extra O.O.M.F Exacto Ajá Eso Ajá Esa película tiene Veinte años Lo que yo te estoy diciendo Maldita necia Es que O.O.M.F Que yo pronuncio O.O.M.F Porque así se lee Significa One of my followers Y yo estoy diciendo Que existe Que esa palabra Era Que le falta Eso lo escribe ella U.M. Te lo apuesto Que lo escribe U.M.P.H O.O.M.P.H Pero O.O.M.F Bueno Pues escríbanos ahí Que otras palabras Haz un TikTok Para que te crean Ajá Háganos Este Saber Que Que es lo que significa Para no quedar Como tontas Y bueno Nosotras somos Para no quedar Eso Quedar Que significa También es una palabra Muy veinte veinte Oh Que es Que de Como de Que de Esa Es Es a corto plazo De el Este Que de como tonta O quedaste como estúpida O yo que sé Ah la cosa Ay que no dijimos el otro Importantísimo Porque esta está Súper popular amiga Y si te lo están diciendo Te están ofendiendo Si te ponen N Y E Si te ponen Eres un Nye Significa Naco Y estúpido Ojo 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 Cuando te ponen Eso ya no se usa Es que como ya los chavitos dicen que ya no se No pero ya le están dando la vuelta El año dos mil veintidós era todo acerca de Ya no puedes decir Naco Finales de dos mil veintitrés Era reapropiar al Naco Y darle la vuelta Y decir No pero yo si lo puedo usar Porque es cool Y no es que Pero para evitarte problemas Pones N Y E ¿Quién lo inventa? ¿De dónde salen? Algo Algún descacerado en internet De la más traga Te decía Bueno Muchas gracias por venir a este programa Recuerden suscribirse Compartir Este Etiquetarnos Y usted sube historias Este Y mándenme manteca de cerdo Para la panza Porque ya le está picando Porque ya está piqui 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 Y no queremos tener estrias Ay recuerden Yo soy Chárez Yo soy Malena La rascada Huele Y yo soy Rebeca Y juntas somos Amigas Ahora yo voy a ser la borracha ¿O qué? Porque yo todo el mes Todo el mes Es un barril Ay Ya y man Amigas Gracias. Gracias.